Se colocaron 25 trampas de luces durante las tres noches consecutivas en lugares estratégicos siguiendo protocolos de la OPS y no se ha detectado el vector, el feblótomo. Sí uno de la familia, pero no es el que transmite la enfermedad. Ese estudio se hizo en la Facultad de Medicina, en la sesión de parasitología. También se hizo el estudio de los perros en torno a las trampas. Se hizo sangrado a 153 perros, de los cuales resultaron negativos. Solo uno resultó positivo, que tenía clínica, pero el terrapio, tiene baja especificidad. Se hizo un test en plasma y resultó negativo. Por lo tanto, para el Ministerio de Salud Pública y la unidad de zoonosis y vectores, no hay circulación activa de la esmañasis visceral en Artigas. A pesar de eso, están dadas las condiciones para que pueda haber próximamente, por ejemplo, el feblótomo dado que las condiciones ecológicas del medio ambiente. Así que hay que seguir estudiando, hay que seguir atento. Y puede haber, sí, casos de perros, sí, que se han importado, que lo traen de otros lugares. Y allí, bueno, se puede dar y puede haber casos, pero digo, un porcentaje, si hay, es menos del 1%. Pero lo contundente con el estudio que se hizo en la zona, que se hizo el estudio, que es toda la planta en la ciudad de Artigas, no hay casos, no hay circulación activa de la enfermedad. Venimos trabajando, haciendo un trabajo bastante paralelo a lo que se hace en Bella Unión, que ustedes saben que allí sí está la circulación activa de la enfermedad, porque tenemos la presencia del febótomo, tenemos muchos casos positivos en canes. Entonces ahí hay que hacer una vigilancia bien de cerca. Pero aquí, ya es la tercera vez que hacemos la recolección de muestras de perros y también el trampeo, se colocan trampas para ver si está la presencia de la mosquita. Bueno, felizmente no se ha recogido, pero lo que sí tenemos que hacer un llamado a la población en la responsabilidad es porque esta enfermedad viene bajando, la mosquita se viene adaptando a los peridomicilios y entonces en algún momento la vamos a tener. Lo que tenemos es que accionar para dilatar en el tiempo los casos humanos y tener la menor presencia posible de perros infectados. ¿Por qué? Porque estos animales no tienen cura y entonces nos lleva a que tengamos que realizar la eutanasia de los perros positivos.